Gracias, buenas tardes. Los nuevos casos de cólera corresponden a la sursa y el capotillo y fueron detectados mediante un levantamiento que realizaron las autoridades este fin de semana en varios sectores del Distrito Nacional. Ya las personas de la Armada, Obras Públicas, tienen los puntos críticos en los cuales hay que trabajar en la zona. Mientras que otros tres casos sospechosos son evaluados en el Félix María Goico, conocido como Hospital de los Billeteros. Estas pruebas solamente tuvimos cuatro positivas, dos de ellas en pacientes asintomáticos completamente y dos que correspondieron a pacientes ingresados en el hospital. Actualmente, los pacientes que están en dicho centro asistencial, el doctor Guerrero, los mencionará en un momentito, pero queremos informarles que seguimos con los trabajos, con el casa por casa, con lo que es la promoción de la salud, con lo que es la parte de la educación. Actualmente, solamente tenemos tres pacientes en espera de los resultados para darles salida de alta porque están estables. El director del hospital, Félix María Goico, además descartó que la muerte de un hombre de 58 años que fue ingresado en ese centro de salud desde Villas Agrícolas haya sido por cólera y lo atribuye a padecimientos renales. Él solamente tenía una prueba antígeno positiva. El PCR no estaba positiva o hasta este momento no nos ha llegado más. Entonces, ese paciente tenía problemas renales, había ido ya inclusive a otro centro el 2 de enero, si no me falla la memoria, hinchado, con edema y llegó al hospital y se le dio atención. Ante la situación, las autoridades sanitarias continúan interviniendo zonas críticas como el margen del río Isabela y otras áreas donde se han detectado casos. Las autoridades de salud también aseguraron que pese al aumento de los casos, la situación se mantiene bajo control sanitario. De mi parte, esto de retorno al estudio.